Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Laura y desde ya te invito a que te suscribas a este canal si te gustan los diseños para uñas. Y para el día de hoy vamos con este diseño en tonos rosaditos que la verdad me encantó muchísimo. Así que si tú quieres aprender a realizarlo en tus uñas, sigue viendo este video. Vamos a comenzar con un tono traslúcido, en este caso yo voy a usar el número 23 de Bardot Cosméticos y lo voy a estar aplicando en mi uña del dedo índice y también en la uña del dedo pulgar a dos capitas. Luego de esto voy a tomar este color de Essence en la referencia 86, My Sparking Darling y lo voy a estar aplicando en mi uña del dedo corazón. Y aquí sí les recomiendo que apliquen incluso tres capas para que el color se vea potente. Luego vamos a tomar este tono que se llama Pure Beauty y es un nude súper súper bonito, de verdad que me encantó, tiene muy buena pigmentación. Pero igual sí les recomiendo que apliquemos dos capitas. Luego nos vamos a ir con este Matte Top Coat, un brillo mate y lo vamos a aplicar en nuestras uñas donde aplicamos el esmalte traslúcido. Luego nos vamos a ir con este tono blanco de la marca Vogue Cosméticos en la referencia Paz y vamos a realizar un triangulito en esta uña que pintamos solamente el tono nude, como ustedes lo están viendo en pantalla. Y luego vamos a ir con otro como un rombo triángulo, la verdad no sé cómo explicarlo, pero ustedes lo están viendo ahí. Y luego voy a tomar el color escarchadito, el rosadito y voy a hacer un triángulo rombo más chiquito ahí en la mitad. Y voy a delinear por fuera estas líneas blanquitas que hice anteriormente. Miren cómo ustedes lo están viendo ahí. Y aquí, miren, no sé qué quería yo lograr en este diseño. La verdad que en mi cabeza se veía una cosa, pero al final salió algo que no me gustó para nada. Así que tuve que volverlo a hacer, pero aquí les estoy mostrando como mi fail, re-fail fracaso. Pero, pues bueno, lo bueno de todo esto es que no lo podemos quitar y lo podemos volver a hacer. Así que continuamos de nuevo. Y ya voy a tomar de nuevo el tono nude, voy a hacer un estilo triangulito también. Pero en este caso lo que haré será pintar hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia, digamos que la parte final de la uña, con el tono nude. Yo aquí estoy utilizando la misma brochita del esmalte, pero si tú quieres puedes utilizar una decorativa. Y luego con blanco voy a hacer un mini triángulo aquí, mirenlo ahí. Mucha, mucha paciencia y un pincelito bien delgado para que seamos un poquito más exactas con las líneas que hagamos ahí. Y luego vamos a terminar nuestro diseño con el brillo diamante, saben que es mi brillo favorito, pero solo lo voy a aplicar en mis uñas donde está el color escarchado y los tonos nude. Y en el resto no, porque apliqué un esmalte mate, entonces quiero que se quede así. Y este es nuestro resultado final, a mí la verdad me gustó muchísimo, siento que se ve muy muy delicado. Es un diseño ideal para las chicas que trabajan de pronto en alguna empresa o si son de un banco, o incluso para el colegio sería un muy bonito diseño. Yo como siempre las invito a que se suscriban a este canal, le den manita arriba al video si les gustó, y que además me dejen un comentario aquí abajito, saben que siempre les dejo mucho amor. Y ya las veo en el próximo video.